El segundo congreso de la industria fue el escenario en el que el presidente Leónel Fernández y los sectores productivos del país pasaron balance al impacto de los choques externos en la economía global. Los empresarios y el gobierno deben estar conscientes de esta situación y debemos de trabajar juntos para lograr las condiciones internas y niveles de competitividad adecuados. El gobierno asume el compromiso de formar parte de estas iniciativas del sector industrial que además de enfrentar las amenazas económicas mundiales, busca generar más empleos en el país. Ahora se trata justamente de buscar mecanismos para implementar esa visión convirtiendo legaciones concretas en objetivos alcanzables y medibles acorde a las mejores prácticas en el ámbito internacional. El gobierno dominicano se propone invertir más de 100 millones de pesos a través del Consejo de la Competitividad. En el marco de este congreso continuaremos el apoyo al fortalecimiento y a la competitividad de los clósetes industriales nacionales con un programa de 40 millones de pesos para seguir asistiendo a estos clósetes industriales. En el acto que reúne a los sectores productivos del país, el presidente Leónel Fernández dio a conocer el decreto que declara el 7 de abril como el Día Nacional de la Industria. Carlos Devers, RNN.